Bueno, pues, bienvenidos a hablar a todos y salientes que hayan tenido nuestra primera hora aquí. Vamos a hablar un poco de Strand, es un ejercicio un poco de arqueología histórica. No pretendo que se caéis nada muy práctico de aquí, simplemente llevarnos un viaje de curiosidad por sistemas que quizá no conocíais. Uy. Vale. Bueno, lo primero de todo, ¿quién soy yo? Soy Adriana Rullo Calle. Soy, bueno, soy única. Entré en esta compañía como becario en 2019. Estoy en el preto de Hack, también llamado antiguamente agente único. Y, bueno, pues también prologue aficionado. Y esto es importante porque en esta charla vamos a hablar un poco del mundo del prologue, ¿vale? ¿Qué es Strand? No sé si alguno de vosotros, antes de venir a esta charla, ha buscado en Google qué es Strand. Vale, vale. Yo ya lo he hecho por vosotros. Y ahí hay una página de Wikipedia, ¿vale? Que le faltan citas y tiene dos párrafos. Entonces, bueno, si quisisteis que la Wikipedia respondiese esta pregunta por vosotros, pues no lo voy a hacer. Vale, entonces, ¿qué es Strand? Vamos a verlo ahora sí, de verdad que es. Bueno, vamos a empezar, vamos a tratar de irnos bastante. Vamos a ir hasta 1972, ¿vale? Es el año en el que sale el primer prologue, prologue cero. Y vamos a inaugurar una familia dentro de los sistemas prologue que van a ser los sistemas de Marsella, ¿vale? Prologue se considera el primer lenguaje de programación lógica por mucha gente, aunque, si somos instrictos, no sería el primero, ¿vale? Tendremos algunos como el sistema Oedip o Apsys, que estaban ya creados antes. Lo que pasa es que, bueno, el prologue va un paso más allá y, además, es el primero que realmente se populariza. Entonces, se lo suele considerar el primero, ¿vale? En 1967 vamos a tener un sistema de prologue que va a ser muy influyente para el resto de generaciones futuras, que será DECTEN-PROLOG. DECTEN-PROLOG era un sistema de prologue que se ejecutaba solo en ese tipo de máquinas, en la DECTEN, y, además, lo hacía muy bien. O sea, se ejecutaba muy rápidamente. Además, introdujo cambios de sintaxis que a la gente le gustaban. Es decir, si yo os enseño código de prologue cero o de este prologue de Marsella y lo comparéis con código prologue actual, veréis que parece lenguajes diferentes, no tienen la misma sintaxis. DECTEN cambió la sintaxis, que a partir de ahora llamaremos de Edimburgo, y será la línea que se popularizó, ¿vale? Hasta tal punto que en futuro, ¿vale? En este gráfico vemos la línea de Marsella. En este gráfico vemos DECTEN y vemos una especie de línea. No voy a explicarlo entero. Pero, hasta cierto punto, la línea de Marsella, a partir de Prologue 2, empezó a incorporar la sintaxis de DECTEN también, ¿vale? Es porque veían ellos que la suya original era peor la que había introducido DECTEN. Y esta será la base para una futura estandarización de Prologue, ¿vale? En el año 81 se genera el proyecto del Fifth Generation Computer System, en el cual, básicamente, Japón quiere crear un computador de quinta generación. Y para ello necesitan también lenguajes de programación, que sean adecuados para este tipo de ordenadores. ¿Vale? Estos ordenadores van a tener una propiedad y es que van a ser altamente paralelos. Ellos van a pensar que la próxima generación tiene que ser así. Y ellos van a elegir Prologue como lenguaje para ese primero, en primera instancia, para ese proyecto de la quinta generación. Esto causará gran revuelo en Estados Unidos y en el grupo occidental, porque Japón en este momento se veía más como una especie de China actual, ¿no? Como una especie de... Bueno, se van a fabricar muy bien, se van a copiar muy bien, pero no creemos que sepan hacer cosas nuevas que nosotros no hacemos. Y de repente Prologue, que en aquella época en Estados Unidos y en Europa era bastante desconocido, existía, pero era realmente desconocido, pues les salta las alarmas porque dicen cómo se han dado cuenta de las componentes de esto y tal. Y otro detalle más es que, además, ellos tuvieron mucha relación con el sistema Prologue, pero de Europa del Este, es decir, de Hungría. Y en aquella época había división, había telón de acero. Entonces, eso les molestará todavía más. Vale, vamos a ver por qué Japón cree que el futuro de la computación no tenía que ser tan paralelo, no podía seguir siendo secuencial como en aquella época, en los principios de los años 80. Bueno, pues porque ellos ya vieron que realmente hay un límite hasta el cual podemos seguir mejorando las máquinas de forma secuencial. Vamos a tener unos límites de frecuencia, es decir, nosotros podemos hacer que la secuencial vaya mejor simplemente si hacemos que vaya todavía más rápido, todavía más rápido. Pero si hacemos que vaya más rápido, vamos a aumentar la temperatura por cuestiones físicas. Una manera de aumentar menos la temperatura y que no se nos funda el procesador es miniaturización. Es decir, si lo hacemos más pequeñito, los procesadores sí que vamos a conseguir que podemos aumentar la frecuencia sin elevar tanto la temperatura. Pero la miniaturización a su vez tiene otro problema, es que la miniaturización no es infinita. Llevamos a unos límites físicos en los cuales ya no podemos hacer cosas que sean menos de cuantos nanómetros. Entonces, ahí habría un límite físico y no podríamos avanzar más. Hoy en día sabemos que esto es verdad. De hecho, digamos, las frecuencias pico de los procesadores alcanzaron a principios de los 2000 y desde ese entonces las frecuencias realmente no se han elevado. Se ha conseguido más cómputo con CPUs multinúcleo. En muchos programas específicos se han metido procesadores un poquito diferentes, llamados GPUs, y con la computación distribuida, que al final es tener muchas máquinas que hablen entre ellas. Vale, y entonces, ¿por qué eligieron Prolog los japoneses? Bueno, Prolog tiene sus raíces en la lógica de primer orden. Lenguaje de programación lógica, como hemos dicho antes. Entonces, sus fundamentos teóricos son totalmente diferentes a los de otros lenguajes, que se pueden basar teóricamente en la máquina de Turing o en el cálculo lambda. Y este se basa en la lógica de primer orden. La lógica de primer orden tiene varias ventajas. La primera es que hay una propiedad asociativa en la conjunción y en la disfunción. No entre ellas, pero sí dentro de la conjunción. Vamos a poder hacer las cosas en diferente orden y el resultado da igual. Eso es algo que se garantiza matemáticamente. Y también conmutativamente. Es decir, podemos reordenar y tampoco cambia el resultado final. Es decir, hay muchas posibilidades de reordenación, de ejecución, de enviar las cosas de forma diferente y que no alteren el resultado final. Sí, pero en el título de la charla no ponía Prolog. Al final esto no va de Prolog. ¿Por qué no Prolog? Bueno, para 1981 Prolog se había intoxicado. Es decir, habíamos visto que DECTEM Prolog era un sistema que se había hecho muy popular y había inaugurado la línea de Edimburgo de los Prolog. Y prácticamente todos los Prolog, incluso los de Marseilla, habían adoptado la línea de Edimburgo como una base de la que... De hecho, fue la base de ISO Prolog. ¿Qué le pasa? Que estos sistemas ya tenían muchas características adicionales que no tenían su fundamentación en la lógica del primer orden que, de hecho, impedían que estas propiedades que hemos visto antes de asociatividad, de conmutatividad, pues sean inaplicables. Es decir, se habían introducido sistemas, por ejemplo, para hacer entrada y salida, ¿no? Para leer de fichero, de teclado. Se han introducido algunas sentencias de control como el corte. Que realmente eso ya rompía todos los esquemas. Eso ya no se podía considerar lógica del primer orden y eso ya no se podía paralizar. Eso ya se intentaba paralizar, ya empezaba a dar errores, eso no podía ser. Entonces... Aquí llega una duda. Hay gente que piensa, bueno, podemos intentar mejorar Prolog para ver si realmente podemos llegar a algo, aún así, que se pueda servir para algo. Hay una rama de investigación de eso. Y otra rama fue, bueno, ya sabemos que si metemos todas estas cosas no va a salir bien. Hagamos algo de cero, ya pensando que estas propiedades no se tienen que romper en ningún momento porque si no, no tendremos la paralización gratis. Y aquí llega Stranz. Y este fue una programación que descubrí por plena casualidad en sitios que exploro por internet. y tiene un libro muy interesante que es Inconcepts y Paralel Programming. Es el único de estos lenguajes de esta generación que tiene un libro. Y es el motivo por el que la charlaba de esto, porque este tiene el libro. El resto solo tienen papers y tal y son todavía más difíciles de meterse en ellos. El libro además tiene un montón de dibujitos de monigotes que trabajan en paralelo. Voy a hacer un poco un resumen rápido del lenguaje para que luego cuando os ponga ejemplos y veáis cómo paraleliza lo podáis entender un poco. En esencia, Stranz tiene cuatro tipos básicos. Números, strings, variables y estructuras. Lo único así diferente es que las variables son cosas que empiezan por mayúsculas. El resto, más o menos, no hay mucha diferencia. Y las variables son lógicas. Son variables que pueden tener valor o no, pero una vez adquieren un valor lo adquieren para siempre. Y ya no se puede volver atrás. Aquí viene la parte un poco más teórica. Un programa Stranz es un conjunto de procesos. Ellos lo definen como procesos. Y un proceso tiene esta forma. Tiene una cabeza, un head. Tiene unos words. M words. Y luego tiene unas cláusulas dentro del body. N. La cosa es que los heads los vamos a definir con un nombre. Puede haber varias reglas que tengan el mismo nombre y entonces estas reglas son parte del mismo proceso. Las que tienen el mismo nombre son el mismo proceso. Pero luego lo demás puede cambiar totalmente. ¿Por qué se llaman procesos? Se llaman procesos porque todo... Cada vez que procesamos una cosa de estas lo que podemos hacer es terminar el proceso en el que estábamos antes, cambiar de estado o forkear a otro proceso. ¿Vale? Esto lo vamos a ver mejor con el ejemplo porque aquí es muy teórico. Vale. He elegido esto como hola mundo para que entendamos un poco así un ejemplo muy sencillo como sería. ¿Vale? Este sería un proceso que vamos a llamar max. Y entonces nos va a dar entre x y y el valor máximo. Entonces, tenemos dos reglas con el mismo nombre max y el mismo número de arroz. Aquí tendríamos un word. ¿Vale? Este word nos dice vale, si x es mayor que y ejecutamos esto de aquí. Y en este caso el word es de este lado es exactamente lo opuesto. En este caso sería, vale, si x es mayor que y asígnale a max el valor de x. Y si es al revés, si es mayor o igual que x asígnale a max el valor de y. Hasta aquí bien. Fácil. Vale. Este vamos a ver ya algo más complejo. Este es un programa que se puede ocultar. Es la definición, bueno, es una recursión de Fibonacci y entonces nosotros le pasamos el número dentro de la secuencia de Fibonacci y nos va a tener que devolver cuál es ese valor dentro de la secuencia de Fibonacci, ¿vale? Suponiendo, bueno, pues que en el caso de que n sea 1 pues x es igual a 1. En el caso de que n sea 2 x es igual a 1 también. ¿Vale? Y el resto ya se define de forma recursiva haciendo la suma de los dos anteriores. ¿Vale? Entonces, esto más o menos es igual que antes, es decir, podemos comprobar si una variable es igual a un número con este operador. Es lo único. Y aquí, en el caso de que n sea mayor que 2, ¿vale? Pues calculamos, ¿vale? El que hay dos puestos más atrás es n-2, el que hay un puesto más atrás es n-1. Hacemos la llamada recursiva Fibonacci con n-0, con n-1, tenemos esos resultados y hacemos la suma, ¿vale? Hasta aquí todo bien, ¿no? Y aquí simplemente es el main y hacer la escritura para que veamos el número. ¿Vale? Una cosa que sí que vamos a comentar ya aquí es que los words, es decir, todas estas cosas en strands pueden entrar en cualquier orden. Entonces, tenemos que ser exhaustivos. No hay ninguna definición de por defecto voy a probar primero este caso o segundo este caso. Realmente no lo define y como tal hay que ser exhaustivos en los words. Entonces, si fuésemos súper exhaustivos tendríamos que hacer otro caso si fuese n-1. Pero bueno. Pero esto de aquí es el número el programa y también funciona. Ves que aquí he metido aquí los números directamente y aquí he hecho unas cosas que igual parece un poco raro. He hecho directamente la suma de x lo primero después he hecho la llamada recursiva y después he calculado los n-es para los que teníamos que hacer la llamada recursiva. Es decir, lo he cambiado de orden y sin embargo esto también funciona. ¿Y por qué funciona? Porque cuando estábamos viendo esto aquí esto no se estaba ejecutando como os he dicho de arriba a abajo se estaba ejecutando en paralelo y esto también se está ejecutando en paralelo. Todo el rato se está ejecutando todo en paralelo. Entonces da igual el orden en el que lo escribamos porque eso da igual. ¿Vale? Vamos a ver un poco cómo hace esto de que funcione todo en paralelo y no se desmorone. ¿Vale? En Prolog teníamos el concepto de unificación. Era una operación bidireccional en la cual yo tenía por ejemplo aquí una estructura con unos valores ¿no? Y una variable en este caso aquí y una variable aquí y aquí. ¿Vale? Y entonces yo podía aplicar el operador igual para hacer unificación y al hacer unificación se hacía una especie de pattern matching por los dos lados. Es decir por este lado la x coincidía con arroyo y se ponía aquí y por este otro lado name cogía el valor de aquí y city cogía el valor de aquí. Es decir el valor para que al final sustituyendo esto los dos lados sean iguales. ¿Vale? Y da igual el lado en el que empecemos. En Strand esto lo cambia. En Strand hay pattern matching y es unidireccional. ¿Vale? Si nosotros trabajamos en una dirección prologa igual que en prologa es decir tenemos un patrón en este y aquí tenemos el dato y entonces aquí podemos sacar la información con las variables de lo que es esta estructura. Pero si hacemos lo que estábamos haciendo antes va a hacer una cosa diferente. En este caso se va a quedar esperando aquí a que x tenga un valor. Es decir va a intentar hacer lo mismo de antes el pattern matching unidireccional pero como aquí le falta un dato para poder hacer el pattern matching y comprobar si realmente esto se puede extraer en esto lo que hace es hace un wait hace un pris y se pone a esperar hasta que x tenga valor. ¿Vale? y aquí voy a hacer un breve inciso sobre cómo van las listas porque si no estáis acostumbrados a esta sintaxis os puede resultar un poco más complicada y es el tema de que bueno las listas se definen así pero tenemos una sintaxis en la cual podemos acceder al primer elemento y al resto de la lista ¿Vale? Head and table ¿Vale? Sí nosotros tenemos 1, 2, 3 tenemos aquí pattern matching pues nos dará el primer elemento 1 y luego el resto de la lista ¿Vale? Eso es simplemente para luego entender lo que viene ahora Vamos a hablar un poco de los words que hemos visto hemos visto que los bodies los podíamos reordenar y no pasaba nada porque se ejecutaban todos en paralelo y las variables esperaban a que tuviesen valor ¿Vale? Por el tema del pattern matching este que espera si la variable no tenemos valor para poder decidir una cosa u otra espera ¿Vale? Los words no funcionan así los words se ejecutan secuencialmente pero también van a esperar a tener información para decidir ¿Vale? Es decir nosotros vamos a tener unos words y podemos tener n words y esos words pues son comprobaciones ¿No? Como las que hemos visto n mayor que 1 o n igual a 1 si en ese momento tenemos el valor de n se ejecuta y podríamos tener más separados por com y se ejecutarían de forma secuencial ahí no habría probabilismo pero lo mismo si ahí tenemos que hacer una comprobación usando n y n todavía no sabemos qué valor tiene esperan esperan los words ¿Vale? si crean en con que uno necesite esperar ya la esperamos Dentro del mismo proceso los words hemos visto que no se tienen por qué ejecutar en orden del cual los hemos escrito se ejecuta no está definido entonces dentro de esos pues va a ir probando alguno y seguramente vayan a fallar Dentro de los words sí que se permite backtracking es decir se permite hacer comprobaciones llegar hasta un punto y decir vale esta comprobación ya no la sigo ahora tengo que probar con otra regla que tenía dentro del mismo proceso una vez se presentan las comprobaciones se hace un commit y entonces ya no se puede ir atrás ¿Vale? esto realmente no era una cosa que en prolog lo impidiese o sea el ir a hacer backtracking hacia atrás infinito no es una cosa que limite el paralelismo pero sí que le daba muchos dolores de cabeza a la hora de la implementación práctica entonces se hace un commit y estos lenguajes se llaman committed dentro del mundo de la programación lógica porque digamos tienen una cierta fase a partir de la cual ya saben que han tomado el camino correcto y ya no pueden volver hacia atrás haciendo backtrack como sí que hace el prolog vale con todo lo que os he comentado hemos visto que tenemos unas variables que esperan y que les podemos asignar un valor podemos hacer un símil ahora nuestros variables van a ser un canal de comunicación la asignación va a ser el envío del mensaje y el pattern matching va a ser recibir mensaje y es así como ya podemos empezar la parte más interesante que es las técnicas de paralelismo que nos describe este libro usando estos conceptos primero de todos es el más básico un productor consumidor con un mensaje unidireccional que no tiene nada más vale entonces tenemos un proceso producer que bueno tiene una variable msg que comparte con un proceso consumer y el proceso producer pues asigna a la variable msg un mensaje y el consumer en cuanto gaitln tenga el valor del mensaje vale cuando esto se asigne ya lo escribe es decir hemos hecho un envío y una recepción vale esto se ejecuta en paralelo esto lo asigna y esto se queda esperando hasta que msg esté asignado vale vale pero esto es demasiado simple esto no nos permite llegar muy lejos podemos usar listas en vez de simplemente datos tal cual entonces esto ya es un poco más complicado y por eso quería introducir la sintaxis de la de la barra porque es muy importante para entenderlo bien vas a empezar por aquí por el name nosotros vamos a tener tres procesos uno que es un generador que va a generar números del 10 al 1 y los va a dejar en una variable string luego nosotros vamos a sumar string y vamos a tener una suma y luego vamos a imprimir la suma vale escrito como secuencial vale la cosa es que este generador lo que va a hacer bueno tiene el número para ir calculando que número vamos a tener vale si es mayor que 0 y si es 0 vale la cosa es que nosotros sobre esta variable lo que hacemos es hacer pattern matching con el primer elemento y el resto de la lista vale entonces el primer elemento ahora va a ser el número que estábamos generando que queríamos introducir que queríamos mandar y el resto de la lista lo pasamos de forma recursiva es decir vamos a ir metiendo en la lista primero el 10 después el 9 después el 8 después el 7 así hasta llegar a 1 y la cosa es que lo vamos a hacer siempre con listas parciales listas incompletas listas en las que no hemos puesto el final solo ponemos el final aquí cuando llegamos a 0 aquí ya decimos que no puede haber más simplemente decimos vale con la cola de la lista pásamela de forma recursiva esto lo que nos va a hacer es que vamos a ir enviando mensajes y no los vamos a enviar todos de golpe esto no se va a ejecutar de golpe esto en cuanto n aquí le enseñamos un valor aquí en la función suma que hace lo mismo pero leyéndolo va a hacer pattern matching puede hacer pattern matching solo con un elemento cuando hay un elemento ya y el resto de la lista parcial seguir esperando en ella es decir esto lo que va a hacer es mando un número y aquí cuando tengo un número lo sumo a lo que ya tenía mando otro número lo sumo mando otro número lo sumo mando otro número lo sumo ¿vale? trabajan los dos en paralelo voy a decir como si fuese una cola de mensajes y bueno y aquí pues vamos ya a dejar correr a nuestra imaginación porque en esos en esos mensajes que tenemos en la lista yo he mandado números pero podría mandar estructuras más complejas y podría mandar también estructuras más complejas con variables dentro es decir voy a poder permitir primero mandar en una dirección y luego tener una respuesta sobre el mismo mensaje en este sentido este ejemplo es un poco son ejemplos muy artificiales están puestos para ahora que se vea tenemos lo mismo un productor un consumidor la idea es lo mismo tener unos mensajes en este caso el mensaje se va a llamar square va a tener un número y va a tener un result y nosotros lo único que ponemos es n ¿vale? n es lo que recibíamos mandamos el mensaje aquí y aquí en el consumidor lo que hacemos es ¿vale? obtenemos el mensaje hacemos pattern matching para sacar lo que hay dentro del mensaje las variables sacamos n y con n bueno hacemos n por n y entonces ahora nosotros podemos imprimir el resultado otra vez aquí es decir el productor recibe de vuelta lo que se ha calculado y este programa funciona o sea esto esta es una ejecución en mi ordenador y veis como funciona aquí nos nos viene bien introducir también otro concepto que son los mergers nosotros podemos tener listas de estas donde listas parciales donde vamos enviando mensajes y y consumirlas pero que pasa si nosotros queremos consumir de varias listas a la vez bueno hay una hay un predicado especial que nos incluye strand que es el de merger el de merger nos deja pasar una lista con comandos como este comando de merger este comando de merger y entonces esto lo que nos va a decir es que vale fusioname este y este en este y entonces ahora el consumidor va a leer solo de uno a pesar de que nosotros estamos produciendo de dos y los dos pues tienen lo mismo tienen variables dentro de los mensajes se responden tienen sus write lns etc pero todo funciona aquí vale veis que aquí ya está desordenado es bastante determinista en este tipo de códigos es muy determinista siempre que lo ejecutéis sobre la misma ejecución pero bueno veis que están intercalados los dos productores podemos darle otra vuelta de hoja vale aquí estamos dejando al productor que vaya metiendo mensajes dentro de una lista digamos infinita porque no está acabada todavía la lista y pueden meter los que quieran en un determinado contexto eso puede que lo queramos pero en otro determinado contexto puede ser que nosotros queramos limitar lo que produce el productor es decir tener una especie de bueno pues un sistema para que no genere demasiado vale si el consumidor es lento o tal que no nos no nos llene la memoria y esto lo podemos hacer pensándolo al revés con el sistema la llama la técnica del buffer y básicamente la idea es bueno el productor va a seguir produciendo números vale en este caso lo simplifique mucho solo genera cincos vale no genera cincos pero todos los genera si el consumidor ha generado un hueco en la lista vale es decir aquí da igual vale en el ordenista da igual pero aquí se llama el consumidor y el consumidor tiene un buffer y este buffer lo que va a decir vale es generarme tres huecos tres variables y el buffer y cuando yo ya tenga los los tres huecos pues dame la cuenta vale entonces aquí lo que pasa es que nosotros en este productor solo vamos a poder avanzar cuando se haya creado al menos un hueco vale porque esto no hace parter matching si la lista está sin definir vale vale si recuerdes de los otros ejemplos queda diferente otros ejemplos nosotros hacemos asignación con la barra aquí estamos haciendo pattern matching y no puedo hacer pattern matching con una lista sin definir una variable además que ni siquiera sabe en ese momento que es una lista entonces aquí cuando ya sabe que es una lista y tiene tres huecos ya puede producir tres pero aquí se va a volver a parar porque no no puede continuar de ninguna forma entonces este sistema nos permite limitar lo que produce el productor según como lo vaya procesando el consumidor vale y luego aquí añadí un mensaje de esto que bueno normalmente el libro recomienda que hay que introducir algunos metamensajes para controlar un poco el tráfico de todas estas cosas un sistema de paradas vale para que por ejemplo el producer no se quede esperando indefinidamente una vez hayamos acabado de mandarle información si ya le hemos mandado información pero no digamos tiene ninguna forma de parar es decir de hacer algo y así ya se muere él se va a quedar a seguir esperando va a seguir esperando y bueno dependiendo del problema pues si se quedan esperando un montón pues lógicamente va a tener un problema de rendimiento aquí hay otra técnica que esta es un poco difícil de ver así de primera es la de listas de diferencia con la de listas de diferencia nos referimos a que tenemos tanto un exceso directo en la parte digamos de nuestro mente tanto en la parte delante de la lista como en el próximo final de la lista y diréis esta tontería para que sirve esto sirve porque de esta forma podemos construir listas en paralelo es decir yo aquí tengo el principio y el final y aquí tengo el final de esto y el que va a ser mi inicio aquí y su final y aquí tengo el final de la anterior y tal y aquí el final de esto pues simplemente lo es un listado aquí bueno he puesto una lista de colores que se van haciendo con esta técnica la cosa es que esto podría ser una ejecución muy compleja pero estas listas se van a generar en paralelo y van a mantener el orden ¿vale? de hecho aquí si lo ejecuto pues veis que los colores están en el orden más o menos en el que se habían definido y esto también es importante porque hemos dicho que no no hay orden o sea este orden que aquí he escrito simplemente el orden en el que lo he escrito no es en el orden en el que se va a ejecutar mantener las listas con diferencia nos permite que luego el resultado de la lista final sí que tenga un orden ¿vale? sí que tenga una secuencia de ello hablando también de cómo secuencializar terrias tenemos la técnica del cortocircuito ¿vale? en esta básicamente vamos a tener un una variable que nos va a servir como de control ¿vale? aquí hay que introducir un predicado que se llama Assign ¿vale? este predicado Assign pues nos es como esto exactamente igual lo único que tiene una diferencia es que tiene un tercer argumento aquí que se va a poner a lista vacía cuando lo haga y esto nos permite reaccionar digamos al evento de que se ha producido esa asignación podemos hacer una reacción en cadena a partir de este asign entonces ¿cómo funciona esto? es una secuencialización sencilla vale yo tengo una tarea y entonces para que esta tarea yo le paso una palabra clave en este caso Done y aquí voy a tener que recibir D1 esta tarea bueno escribir algo en este caso Task1 escribía y cuando asigna esto a text Done se asigna a la lista vacía como hemos dicho aquí introducimos nosotros un proceso llamado Link lo único que hace es que cuando Done se da una lista vacía D2 coge el valor de D1 entonces ¿qué va a pasar? vale cuando esta asignación se produzca que podríamos decir como el final o el resultado final que queríamos obtener con esto D2 va a ser Done también y en este caso pues lo mismo en este caso se puede se meto otro Task Task2 es idéntico al Task1 hace lo mismo y en este caso pues nada es lo mismo y el Task3 vamos a ver que aquí vamos a hacer PatternMatching por Done es decir este Task3 no se va a poder ejecutar hasta que hasta que hayan acabado los dos antes es decir es una barrera vale y este es mi ejemplo favorito también es un poco de los más complicados pero está muy bien es el de Blackboard vale el patrón de Blackboard nos permite no tener una estructura de datos compartida entre varios procesos vale y todo garantizando de una forma los cambios atómicos vale esto como lo hace bueno vamos a tener en parte de la lluvia unos lectores y unos escritores vale los lectores y los escritores lo que van a hacer es mandar comandos dentro de este sistema de listas van a mandar comandos de lo que quieren hacer si leer o si escribir vamos a juntarlos todos usando el merger vale y luego vamos a tener un manager el manager realmente es el que tiene el control sobre la estructura de datos pero el manager lo único que hace es procesar los comandos que le vamos mandando vale los de lectura los de escritura entonces el manager lo que va a tener aquí aquí digamos lo inicializamos con una primera estructura de datos va a ser una lista vacía y se va a ejecutar de forma recursiva todo el rato entonces cuando recibe un comando de lectura lo que va a hacer es vale la estructura de datos que tenga en ese momento te la asigno como respuesta y así tú ya puedes ver cuál es la estructura de datos lo puedes leer si lo quieres escribir en este caso lo que se hacía era una pen vale es una lista y se van haciendo a pen vale pues tenemos otro caso en el que me mandan un write en este caso la n sí que va 1, 2, 3 vale pues entonces lo añadimos a la lista y seguimos de forma recursiva procesando eventos vale y de esta manera hemos conseguido que esta estructura de datos aquí que tengan manager y que está realmente viviendo siempre en estas llamadas recursivas sea accesible para lectores para escritores y no haya no haya conflicto vale se llama patrón de blackboard un poco bueno no sé por qué se llama de blackboard pero ellos dibujaban una una papeleta una urna de votación en el cual bueno tiene que ir cada uno de uno en uno y metiendo qué es lo que quiere vale y luego pues dependiendo del el manager que es el que lleva la pajarita pues el que les va diciendo va atendiendo sus peticiones en orden para este caso es una ejecución que he hecho con el programa de blackboard y vais a ver que al principio se me encolan un montón de mensajes de lectura que como la estructura de datos estaba vacía pues no hay nada luego sí que se ha ejecutado algún write alguna lectura o sea solo hablamos y hay lectura hubo un write aquí entre medias aquí no hubo otra lectura de lo mismo y aquí ya hubo otras dos y se metieron vale y finalmente para acabar vamos a resolver el famoso problema de la concurrencia el problema de los filósofos para quien no lo conozca cinco filósofos se sienten en una mesa estos filósofos pues son muy pensadores piensan mucho y también tienen un plato de espagueti y el espagueti es tan escurridizo que necesitan dos tenedores para comerlo luego hay el mismo número de tenedores palillos que de filósofos entonces no pueden comer todos a la vez tienen que de alguna forma sincronizar coordinar para poder coger los dos ¿vale? entonces los filósofos tienen periodos alternados en los que tienen que comer y tienen que pensar ¿vale? bueno este programa es bastante complejo pero básicamente algunos puntos bueno voy a ir por favor aquí creamos los procesos de los filósofos y les asigno sus tenedores a cada uno de ellos ¿vale? los he puesto simplemente nombres hay cinco y son cinco pues por uno por dos vale el que tiene a su izquierda 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 y los junto a todos ¿qué van a hacer los filósofos? los filósofos bueno van a pasar de un estado inicial a un estado de hambrientos en el estado de hambrientos van a mandar a través de este esta lista P cada uno tiene su lista P van a mandar una petición para ver si puedo coger este tenedor puedo coger este tenedor y si me das el ok ¿vale? y entonces pasan a comer pero solo pueden pasar a comer o sea aquí se manda a comer pero aquí os fijáis que se hace parte el machín aquí con la lista vacía es decir aquí no va a entrar hasta que aquí no tenga el ok como lista vacía es decir va a esperar y ahora ya tengamos esto aquí ya podemos escribir que está comiendo con el tenedor los dos tenedores que tiene y una vez ha comido puede mandar el mensaje de que los libera de release y vuelve a su ciclo ¿vale? ¿esto cómo lo haríamos? pues usando la técnica de Blackboard con alguna cosita más lo podemos hacer podemos mantener un monitor que va a tener los préstamos actuales es decir que tenedores se están usando en este momento y también una lista de espera es decir si tenemos mensajes que hemos enviado pero que no podíamos decirles que sí porque realmente estaban ocupados los tenedores y no les podíamos dar acceso los mantenemos en una lista de espera para que en el futuro los volvamos a analizar si podemos dárselos aquí nada se hacen comprobaciones tampoco voy a tener mucho en ello ¿vale? de si están libres o no etcétera y finalmente pues veis como el programa lo puede ir haciendo ¿vale? nada para acabar este lenguaje como veis no lo conoce nadie ¿qué? murió de hecho intenté contactar con los caballeros por correo electrónico y no me contestó pero está vivo ese y bueno pero un detalle que igual no sabíais es que este lenguaje de programación este ejemplo es del libro es una centralita telefónica porque es un ejemplo que tiene este lenguaje se usó para la base también y desarrolladores intercambiaron entre ellos para lo que luego en el futuro sería Erlang el lenguaje de Ericsson para manejar las centralitas así que nada pues este es un lenguaje histórico dentro del paradigma de concurrent logic programming que es como se llama realizamos la comunicación entre procesos mediante variables lógicas no definimos explícitamente la paralización sí que hay algunos métodos para controlarlo un poco más pero no quería entrar en detalle en eso y el uso de las listas parciales que realmente es un elemento como muy tonto no usar listas al final nos sirve con mucha potencia y es super mejor en los canales o otros sistemas de concurrencia que tenemos en los lenguajes actuales y nada pues eso es todo ¿algunas preguntas? no sé si tenemos mucho tiempo sí tres minutos vale hola Adrián muchas gracias por la presentación que he llegado tarde pero lo que he escuchado me ha parecido muy interesante te quería preguntar que a lo mejor lo has dicho al principio ¿cuál era tu objetivo en esta charla? es decir ¿por qué? es un ejercicio de curiosidad es un ejercicio de curiosidad sí ¿alguna más? ¿dónde es el libro? ¿en físico? no tengo el pdf pero supongo que dirás sí 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 de hecho vamos es que teóricamente el lenguaje todavía es propiedad de bueno tiene compilidad y tal pero el pdf está en una página que ni siquiera es pirata y pues un poco locura son tú eres la asignatura de una función sabes si tienes que meter tanto seguido es que a ver aquí esto depende de de más cosas este código evidentemente está hecho muy breve para que se vea en la pantalla normalmente y esto en general en todos los lenguajes Prolog se usa una es un sistema de comentarios en el cual se usa el más si es algo que tienes que meter tú el menos si es algo que vas a recibir el interrogante si es algo que da igual porque hay algunos predicados que les da igual puedes meter algo puedes sacar algo eso en Prolog pasa y normalmente se hace con el sistema de comentarios de hecho en algunos sistemas incluso se puede enforzar puede haber un linter que lea los comentarios y lo haga pero pero sí al final es un lenguaje de tipo dinámico no no No, 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 no.